Hoy en su programa Lo que Ellas Quieren vamos a descubrir nuestros dones. Así que quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que Ellas Quieren. Y esta semana iniciamos tema, un tema interesante. Realmente se están acercando las fechas navideñas, las fechas en donde estamos como más en contacto con lo espiritual. O al menos eso se espera de nosotros en estos momentos. Y bueno, por eso el tema. Por eso el tema de los dones. Es como descubrir nuestros dones. Porque todos los tenemos. Probablemente usted podría pensar, yo tendría algún don. Fíjese que estoy hablando de dones y no de talentos. Estoy hablando de dones, no de talentos. Es diferente. Los dones son estos aspectos espirituales que vienen con el paquete de la vida humana, por decirlo de alguna manera. Son como estos tesoritos que nos van a aportar una base sólida que necesitamos para llegar a ser o para llegar a crear cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Entonces, los dones ya los tenemos. Todos tenemos ya nuestros dones. Todos. Y eso probablemente usted diga, ¿será? ¿Será que yo tenga algún don? Claro, todos tenemos dones. Todos, todos, todos. Y se va a dar cuenta, digo, no es que se la quiera vender barato, pero cuando algo falla en el exterior, cuando suceden cosas en el exterior que no las teníamos contempladas, que es algo que, por supuesto, nos mueve la estructura. En ese momento, si usted se toma el tiempo para ir a la profundidad de su ser, va a poder encontrar, de verdad que va a poder encontrar ese don y va a poder echar mano de ese don. Entonces, nosotros, ah, me están pasando una notita que estamos transmitiendo en vivo en Facebook y en YouTube para que si usted nos... Ahora déjeme le digo cuál es el Facebook. Sóplamelo, por favor, Pepe. Zona 3. Zona 3. Zona 3 noticias en Facebook y YouTube. Zona 3 en vivo. Ok, para que si usted quiere sintonizarnos y vernos en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Bueno, le decía yo, cuando las cosas no son como nosotros esperamos, porque, bueno, pues la vida nos da sorpresas, ¿no? Y a veces las sorpresas no son tan agradables. De pronto sentimos que todo nuestro mundo se nos mueve. Y es cuestión nada más de aquietarnos, porque, bueno, la cabeza, yo les digo siempre, el chango empieza a saltar de un lado para otro sobre qué hago, qué hago, qué hago, qué hago en esta situación. Y el asunto no es hacer en muchas ocasiones. Muchas veces lo único que necesitamos es echar mano de este don. Hoy le voy a platicar en general de cuáles son los dones que vamos a platicar en la semana. Y ya después nos iremos uno por uno para irlo desmenuzando. Pero para eso nos sirven, ¿sí? Ahora bien, no hace falta que usted espere a que suceda un desastre para utilizar sus dones. Una de las características de la naturaleza humana es que hasta que las cosas van mal, o sea, hasta cuando de veras ya no podemos, cuando ya no se puede ir peor, entonces no nos damos cuenta de lo increíblemente buenos que somos. Porque todos somos increíblemente buenos para algo. Y uno de los objetivos de esta semana, y no sé si me vaya a extender a la siguiente, dependiendo, es darnos la satisfacción de usar estos dones, no porque tenga que hacerlo. No, no, no. Ya cuando yo tengo que usar, es como una obligación. Y los dones son bendiciones con los que venimos. No se tiene que usar el don. Podemos elegir usar el don, ¿no? Podemos elegir hacerlo. Y el simple término de el hijo nos va a empoderar siempre, ¿no? Cuando empiece a actuar así, la vida, créame, va a dejar de ser preocupante para siempre. Y esto le va a reportar lo que usted y yo buscamos en el día a día, que es una paz interna. Porque podemos estar como quiera, pero sin paz, no bueno. Cuando traemos todo revuelto, es de verdad que es un caos, ¿no? Usar nuestros dones no le va a garantizar que en el futuro usted vaya a gozar una vida libre de preocupaciones o libre de problemas. Pero si usted los usa, si usted lo hace, va a lograr confianza, satisfacción y un control necesario para poder salir airoso de cualquier dificultad y sobre todo fortalecido, ¿sí? Recuerde que se trata de dones terrenales y no de una sugerencia divina. Sí es cierto, son regalos divinos, pero para utilizar aquí en la tierra, ¿no? Porque si no, bueno, pues va a decir usted, no, bueno, pues es que este don, pues está así como muy lejos de mi alcance. No, no, fue un regalito divino, pero que ya trae las baterías para que nosotros lo podamos aplicar aquí en la tierra. Recuerde que se trata de eso, este, de algo que sí es tangible utilizar aquí, ¿no? Porque si usted se da la oportunidad de descubrirlos y de utilizarlos, va a poder encontrar muchas veces respuesta a ese problema que ahorita le está quejando. Y esto le va a ayudar a tener menos miedo de la vida, con lo cual también es muy probable que, bueno, pues ya sin miedo, usted se sienta mucho más tranquilo. Yo no sé si feliz, pero de que se va a sentir más tranquilo, eso sí se lo puedo garantizar. Así que yo le sugeriría que usted tomara su libretita, que ya tiene ahí seguramente, para tomar nota de esto que vamos a empezar a platicar el día de hoy. Y no tanto como hacer un ejercicio, sino como para anotar las preguntas, porque cada don tiene una preguntita por hacernos, ¿sí? Cuando yo quiero utilizar algún don, hay alguna pregunta que me tengo yo que hacer para poder salir, que salga a flote ese don y empezar a utilizarlo. La mejor manera de calificar nuestros dones son, y sobre todo como de dominarlos, de darles un nombre, porque hasta ahorita probablemente un regalo divino, ah, que suave, ¿no? Como la vida, pues sí. ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, un don es una capacidad que todos poseemos al nacer, que nos va a enriquecer la vida, que nos va a permitir lograr cualquier cosa que nos propongamos, nada más que hay que utilizar el don preciso para el momento preciso, ¿no? Los resultados que se producen al usar estos dones, el que usted elija usar dependiendo de ese momento, son ciertamente tangibles, pero ellos en sí, el don en sí, por ejemplo, el don del coraje, no podemos representar con un símbolo el don, ¿sí? Podría usted pensar que es intangible porque no tiene una figura, no tiene una forma, pero sí son tangibles hasta que decidimos utilizarlos. Es decir, usted va a poder ver, vivir, sentir el resultado de este don, aunque usted no lo vea como este vaso, por ejemplo, ¿no? Son totalmente tangibles. Tal vez usted dude sobre si usted tiene ese don o no. Yo le garantizo que sí. Y es algo así como, le voy a poner un ejemplo, usted probablemente siempre ha pensado que no, bueno, yo no tengo la oportunidad, yo no soy muy bueno para correr, ¿no? Tengo la patita plana. Este, eso de las carreras siempre que estábamos en la escuela y se daba el asunto de los relevos, pues no, no era como muy lo mío. Pero que no nos salga un perro en la noche y nos saque un susto de aquellas, porque no digo, no digo si no corremos, ¿no? Este, la Ana Guevara, no, bueno, es una principiante junto a nosotros con la carrera que pegamos. Y luego decimos, ¿cómo pude? Pues así, así, porque echamos mano de ese don. Entonces, créame que yo le podría asegurar que sí. Si usted se viera frente a un problema y tuviera que hacerle frente a ese problema, porque no a todos los problemas les tenemos que hacer frente, se lo digo, usted podría poner alguno de estos dones que vamos a descubrir esta semana en marcha, ¿no? Y yo he conocido personas que jamás dejan de utilizarlos, que están continuamente utilizando sus dones. Y veo que tienen una vida sumamente apacible y créame que son modelos de vida. Es como una forma de vida. Vivir incorporando nuestros dones en el día a día es una forma de vida, ¿no? Y es algo que de verdad es una invitación a que lo hagamos. Y sobre todo, fíjese que no siempre, no siempre es únicamente para beneficio de ellos, lo que yo he observado. A veces estos dones se utilizan también para beneficio de los demás. Y entonces la vida tiene un sentido diferente. Así que la invitación es esa. La invitación es a descubrir nuestros dones, incorporarlos a la vida y ponerlos al servicio de los demás. Le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros, para que nos aporte, nos diga lo que quiera. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y hoy platicando de estos dones. Vamos a descubrir los dones. Bueno, hoy se los voy a mencionar así rapidito todos. Y luego, de a poco, vamos a ir hablando de uno por uno, de uno por uno. Si usted ahorita quiere aprovechar como para poner la pregunta que corresponde a cada don, maravilloso. Yo se lo recomiendo. ¿Cuáles son nuestros dones? El primero, el de la fe. A mí me encanta iniciar con este. Cuando nosotros hablamos del don de la fe, claro que todos tenemos fe. Y le voy a explicar en el transcurso de la semana a qué nos referimos con el don de la fe. Así como despacito. Así en forma global, que hoy le voy a platicar en forma global. El don de la fe se basa en entregar los problemas y los miedos a un poder superior. Yo lo llamo el patrón o el dios de amor. Pero, bueno, usted puede darle al creador el nombre que usted quiera. El don de la fe siempre va a responder a esta pregunta. ¿Qué problema deseo entregar a Dios? ¿Qué problema? ¿Qué situación? Yo lo utilizo así como, este dolor, te lo entrego. Porque, bueno, pues yo no puedo, al menos en este momento, manejar el dolor, ¿no? Y el dolor, ¿cómo le hago así? ¿Cómo le hago para que se me quite? Pues no, no puedo hacer nada. Es como, te lo entrego. Es, ¿qué problema? Todo aquello en lo que yo no tenga el control, es una excelente manera de entregarlo a Dios, ¿no? Y esto nos permite liberarnos, sin pensarlo, de todas nuestras dudas, de todas nuestras limitaciones. Este don también se puede usar cuando no hay problemas a la vista. Usted no necesita tener un problema para utilizar el don de la fe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el don de la fe aporta esta posibilidad inmediata de que va más allá del ámbito de lo conocido, de esta experiencia que estamos viviendo ahorita. Y entonces, si usted lo quiere utilizar de esta forma, aunque no tenga un problema, hay otra pregunta. Es, ¿qué es lo más maravilloso que podría pasar? Esa es la parte. ¿Qué es lo más maravilloso? Por un lado, la fe se utiliza como una entrega, que es, ¿qué problema quiero entregar a Dios el día de hoy? Y otro, otra manera de utilizar el don de la fe, es la posibilidad. ¿Qué es lo más maravilloso que podría pasar? En el transcurso de la semana vamos a platicar de esto. Otro don que nosotros tenemos es el don del amor, ¿no? Es, el don del amor es la expresión de nuestra ternura, de esta parte más linda que nosotros tenemos en el hacer y que otros también lo puedan experimentar, ¿no? Todo este amor que nosotros tenemos. El don del amor siempre va a responder a la pregunta, ¿qué belleza puedo ver en esta persona que está a un lado de mí? Y créame que ese don a veces es hiper necesario cuando estamos frente a alguien que nos está picando el hígado. ¿Qué es lo más hermoso que puedo ver de esta persona o de esta situación? ¿Qué belleza me está regalando esta situación? Y aunque lo podemos expresar de una forma íntima con nuestra pareja, el don del amor se puede utilizar también con otras personas, por ejemplo, y sobre todo para crear mejores relaciones. Cuando estamos frente a alguien que nos está, le decía yo, picando el hígado, que está haciendo cosas que probablemente vayan en contra de lo que nosotros haríamos, es utilizarlo, es una elección consciente de decir, elijo ver lo mejor de esta persona. Es sacar lo mejor de cualquier ser y de cualquier situación. Si usamos el don del amor, nos va a resultar mucho, mucho más fácil desarrollar primero una conciencia de nosotros mismos y podernos entregar a los demás de manera que todo va a mejorar a nuestro alrededor. Por ejemplo, usted podrá imaginarse estar en una discusión con alguien y usted poder parar. El secreto de todo esto para usar el don, eso no sé si se lo dije, es hacer un alto y decir, a ver, ¿cuál de los dones son los que yo ahorita necesito? Y cuando estamos en una discusión, cuando una persona está actuando de la manera que no es la que yo aprobaría, por ejemplo, en ese momento me detengo y digo, ¿qué es lo más hermoso que puedo ver de esta persona? Porque créame, como decimos cuando viene Javier, ¿no? Todos tenemos profundas razones para ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo que hay detrás de este comportamiento en esta criatura? O en este hombre, o en este hermano, o en esta hermana, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Y es como, de verdad, tratar de recordar lo bello, porque todos tenemos nuestra parte luminosa. Otro de los dones es el don de los sueños. Y este es exclusivamente para nosotros, los seres humanos, ¿eh? Los chus, los animalitos, no tienen sueños. Nosotros sí. Y consiste en crear, en ser co-creadores con Dios, lo que nos estimula y lo que nos levanta el ánimo. ¿Qué es aquello que a mí me encantaría crear? Claro, de la mano del creador universal. El don de los sueños va a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué me haría feliz? En este momento, ¿qué me haría feliz? Y se trata, créame, de la forma en donde el creador, Dios, el patrón, como usted le llame, tiene a través de nosotros, para que a través de nosotros pueda inventar constantemente cosas nuevas y mejores aquí en la tierra. Por eso le decía yo que somos co-creadores con Dios. Este es el don de los sueños. Vamos a una breve pausa comercial. Le recuerdo nuestras líneas 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero, en Facebook, usted me encuentra como Alicia Soltero Medios, y nuestro WhatsApp, 33 18 80 76 41. Y quiero decirle que nos quedan muy poquitos lugares para la presentación del libro de Ángeles Walder, El arte de escuchar el cuerpo, que será este próximo 12 de diciembre, a las 6.30 de la tarde. Los libros no están en la fil porque no estuvieron listos para la fil, y nada más se van a vender el día de la presentación, y bueno, posteriormente ahí en mis oficinas. Ojalá nos pueda acompañar para que tenga la oportunidad de llevarse el libro firmado, y esta presentación donde, bueno, voy a tener el honor de hacer la presentación de ese libro. Así que comuníquese si todavía no ha hecho su reserva, 33 44 58 77. Ahora sí, vámonos a un corte y regresamos. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y por YouTube, para que si usted nos quiere seguir en Facebook, estamos en Zona 3 Noticias, y en Facebook también Zona 3 en vivo, Zona 3 en vivo. Bueno, ¿cuál es otro don? El don del coraje. Y yo sé que usted va a decir, ¿cómo el coraje es un don? Sí, si nosotros definimos la palabra coraje, significa hacer con corazón, y el don del coraje se va siempre a materializar cuando nosotros nos dirigimos activamente hacia un objetivo. Porque hay personas que tienen el síndrome del sopiloto estreñido, sueñan, 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 pero no concretan, no llevan a cabo las acciones necesarias para poder ir hacia el objetivo. Se trata sí de soñar, se trata sí de amar, pero también se trata de hacer. Y el don del coraje es ese que nos pone en marcha de una manera activa hacia el objetivo o los objetivos que nosotros amamos y que nosotros hemos soñado. Este don responde a la pregunta de, ¿qué estoy dispuesto a intentar? ¿Qué estoy dispuesto a intentar? Ese es el don del coraje, hacer con corazón. ¿Qué estoy dispuesto a intentar? Es el don que hace que los cambios sean divertidos, excitantes y no nos den miedo, ¿sí? Mire, el don del amor y el don de los sueños ponen en marcha un proceso de creación. El don del coraje es la fuerza necesaria que hace que las cosas avancen. Así de sencillo, ¿sí? Digo, en breve, pues, o sea, resumidito el asunto. Después lo vamos a ver un poquito más, más desmenuzadito. Y luego tenemos el don de la unidad. ¿Qué significa el don de la unidad? Híjole, este ojalá muchos pudiéramos entenderlo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahorita. El don de la unidad es la multiplicación de los dones por uno, por dos, por mil o por diez millones. Es el don que nos recuerda que no estamos solos aquí en la tierra, que formamos parte de una tribu llamada familia humana. Y este es el don que le va a permitir sentir lo que sienten aquellos cuya alma se parece a la suya y que están dispuestos a unir fuerzas con usted para lograr algo mayor que lo que se puede conseguir en una sola persona. Y esta es la parte que a veces no entendemos, ¿sí? Mire, este don a menudo se asocia con el don de la fe. Le explico un poquito. Una vez que nosotros hemos entregado ese problema, esa situación, esa emoción a Dios, al poder superior en el que usted crea, la mejor persona, el mejor grupo para solucionarlo, suele surgir por casualidad o milagrosamente, cuando nosotros lo entregamos. Ese es en el momento en donde usted dice, Ok, yo ante esto no puedo hacer gran cosa, lo entrego y en ese momento se hace presente o una persona o un grupo. Y si no, obsérvelo. ¿Cuál es la pregunta para este don? Es, ¿quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? Así de fácil. Cuando yo quiero echar a andar este don, simple y sencillamente, Ok, yo digo, Bien, ante esto yo no puedo hacer nada, lo entrego y sé que aquella persona, aquel grupo, aquella situación que me pueda ayudar, se va a hacer presente. A veces decimos, ¿qué voy a hacer? Ese es el don del coraje, que estoy dispuesto a intentar. No se pregunte, ¿qué voy a hacer? Sino, ¿qué estoy dispuesto a intentar hacer? O hacer, ¿no? No, ¿qué voy a hacer? Aquí es, ¿quién puede ayudarme? Y lo suelta. Aquí, por eso es el don de la fe. Y lo suelta. Y luego tenemos también el don de la alegría. Y el don de la alegría se fundamenta en obtener una gran satisfacción por lo que hayamos creado con nuestros dones. Este don da mucho más valor a los otros que nos faltan. Sugiere que no tenemos que utilizar los dones simplemente para sobrevivir, sino más bien para satisfacer nuestra alma y para motivar a los demás a hacer lo mismo. Y, ¿cuál es la pregunta de este don? ¿Cuál es la mejor forma de expresar o de compartir mi felicidad? ¿Cuál es la mejor forma? Y, ¿verdad que todos lo hemos hecho? Yo sé que usted está escuchando ahorita la definición de cada don y va a decir, Ay, sí, yo he hecho eso. Cuando me siento contento, yo digo, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo comparto esto? ¿De qué manera lo puedo compartir con otros? Entonces, el don de la alegría es eso. Es obtener una gran satisfacción por lo que nosotros hemos estado creando con los otros dones. Y es la forma de cómo lo puedo compartir con los demás, ¿no? Cómo puedo expresar mi felicidad y hacerla, como multiplicarla, vamos. Tengo aquí algunas preguntitas porque en el último bloque creo que voy a tener una entrevista. ¿Saben ustedes si es de todo el bloque o nomás son cinco minutos? ¿Seis minutos? Ah, perfecto. Ok, pero por aquello de que no alcance yo a contestar, dice, Quiero ver los programas de la semana del 14 de noviembre y solo veo el del 15 de noviembre en la página de Zona 3. ¿No existen o cómo los busco? Los puedes, a ver, ¿cuándo fue el 15 de noviembre? No, mira, si no están en la página, los puedes encontrar en SoundCloud, ¿verdad? Alicia Soltero Medios. Así lo encuentras y ahí, ¿sí? Dice, tengo un problema con mi pareja. Cuando hago el amor con ella, siempre le quedo mal, no sé qué hacer. ¿A qué te refieres con le quedo mal? Si fueras un poquito más específico, primero no sé si eres hombre o mujer. Siempre le quedo mal. ¿A qué significa eso para ti? En el transcurso de la vida, ¿será posible obtener un don? Es que ya los tienes. No se trata de obtenerlo. Se trata de echarlos a andar. Ya los tenemos. O sea, llegamos con el paquete incluido. Dice, en mi caso siempre sueño y tengo sueños que en muchas ocasiones se presentan como premoniciones en mi vida. ¿Tiene esto que ver con el don de los sueños? Puede ser. Pero una cosa, no, 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 espérame tantito. No, 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 ya entendí la pregunta. No es el sueño. Siempre que nosotros soñamos, yo me refiero a me gustaría tener, me gustaría hacer, me gustaría lograr, me gustaría adquirir. Qué padre sería así. Ese es el sueño, cuando nosotros soñamos. No del sueño de me duermo y yo tengo la premonición de algo. No va por ahí. Qué hermoso tema. Se debería titular lo mejor de mí en lo personal. A veces, casi siempre, me olvido que soy un ser maravilloso. Sí, ¿verdad? Sería padre eso, lo mejor de mí. Muy bien, Olga, lo vamos a considerar como título. ¿Y cómo es que adquirimos los dones según su conocimiento? Fue regalo divino, ¿eh? No nos mandaron a esta vida así nomás. Así, allá a ver cómo te las averiguas, ¿no? No, son regalos que ya traemos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte? Quédese con nosotros y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y vamos a tener ahorita una entrevista. Este, pero déjeme contesto estas dos preguntas porque la entrevista se nos va a ir el resto del tiempo. Dice, ¿cómo se refiere al don de la fe? O sea, dejarle todo a Dios, pero ¿cómo soltar y más cuando es la familia? O sea, es como si usted, le voy a poner un ejemplo, es como si usted me dice, este, doctora, le encargo que me lleve estos papeles y se los entregue a Omar. Pero que usted no lo suelta, ¿no? O sea, no me lo suelta. Pues es exactamente lo mismo. Los papeles sean de su familia, sean de su trabajo. Si no me los suelta, si no me los entrega, yo no los puedo llevar a Omar. Entonces, va más o menos por ahí, ¿no? Y luego, ¿ahora sí ya la tenemos? Ok. A ver, tenemos a Patricia Lara, en la línea telefónica, directora de Mercadotecnia, de Ajo Estrella y Ajo Negro. A tus órdenes, Patti, cuéntanos todo acerca del ajo. Claro que sí. Pues le estoy hablando de Ajo Negro Estrella. Se trata de un producto, pues, 100% mexicano. Eso es muy importante y, además, hecho por químicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Un producto cuyos beneficios a la salud han sido corroborados científicamente. Y, bueno, pues, 100% natural porque está hecho, obviamente, a base de ajo, pero con las propiedades potencializadas porque tiene un proceso de elaboración muy minucioso y perfectamente cuidado por estos químicos egresados del Politécnico. Que ocurre dos cosas en ese proceso de elaboración muy importantes. Primero, pues, se potencializan todas las propiedades del ajo para nuestra salud. Y, segundo, se elimina el fuerte sabor del ajo. Eso también es muy importante porque a veces tenemos un poco de resistencia a consumir el ajo, aunque los abuelitos y las mamás nos dicen que es muy bueno y que hoy la ciencia lo ha corroborado. Bueno, pues, no resistimos porque creemos que vamos a andar oliendo a ajo o transpirándolo al sudar. Y, bueno, el asunto no es así con ajo estrella. Ya no hay pretexto para gozar de los beneficios a la salud. Y, al mismo tiempo, bueno, pues, no tener esa inquietud de andarlo respirando o transpirando o cuando hablemos que no salga el olor a ajo, ya no es así. Ahora bien, ¿para qué sirve ajo estrella? Bueno, pues, tiene todas las propiedades del ajo, como decía, y ocurren dos cosas. Primero, puede servir para aminorar los síntomas de diversos padecimientos, como cuáles, como la diabetes, como la artritis, la hipertensión, problemas de circulación, problemas hormonales, de próstata y también para prevenir enfermedades desde una gripe hasta enfermedades cardiovasculares porque tiene una potente carga de antioxidantes que permiten fortalecer al sistema inmunológico. ¿Qué te parece? Pues, muy prometedor, ¿no? Así es. Y para obtenerlo, ¿cómo podríamos hacer para obtenerlo? Sí, claro que sí. Nada más es con nosotros vía telefónica. Tienen que llamar a nuestra línea telefónica que enseguida les voy a dar, pero también lo que quiero darles, pues, son promociones que es por introducción a Guadalajara. Es muy importante que ustedes marquen y que pidan la promoción y nosotros se lo vamos a llevar directito a su casa. Eso también tienen que tomarlo en cuenta. Y, bueno, la promoción por introducción es un mes de tratamiento con un costo de 449 pesos. Dos meses de tratamiento por 849 pesos. Ahí se ahorran un dinerito más. Y mejor aún, es por tres meses de tratamiento a un costo de 999 pesos. En este paquete tienen un mayor ahorro. Y además, se lo llevamos sin costo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara si usted pide este tercer paquete por tres meses de tratamiento. Y el número telefónico es el siguiente. Anótelo, o mejor aún, marque de una vez, 38-17-65-61. Repito, 38-17-65-61. Y se lo llevamos hoy mismo hasta la puerta de su casa. Oye, estoy viendo en la información, ah, es una cápsula antes del desayuno y una antes de la comida. Exactamente, es durante, más bien durante los alimentos, aunque es tan noble que no irrita el estómago, así que no hay inconveniente. Pero sí son dos capsulitas, una por la mañana, otra por la tarde. Y en el caso de los niños, como te decía, que también es un producto muy noble, lo pueden tomar a partir de los 7 añitos en una capsulita diaria para que fortalezcan las defensas. Ok. Si repetimos el teléfono, por favor, Patti, porque ya estamos a punto de salir del programa. Claro que sí, es el 38-17-65-61. 38-17-65-61. Esperamos sus llamadas. Muchísimas gracias, Patti Lara, directora de Mercadotecnia de Ajo Estrella y Ajo Negro. Y el día de mañana nosotros vamos a seguir con este programa de Descubriendo Nuestros Dones. Oh, me encantó la opción que nos da nuestra radio escucha. Descubriendo lo mejor de mí. Así lo ponemos mañana, ¿no? Descubriendo lo mejor de mí. Muchísimas gracias, Olga, por la aportación. Mil gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias por todas sus palabras que he recibido a través de Facebook. De verdad, me siento muy, muy acompañada. Mil gracias. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.